con nosotros la locura que dijo tu amigo alias de las y dice una locura detrás de otra ahora ha dicho que si cabide regresa que pesa 200 libres se le nota porque está rellenito cabildo lo ves cuando cuando viene a pelear aquí a organizar sus carteleras de eagle fc y regresa 185 libras le ganan dos o tres asaltos a desayas por su visión está enloqueciendo del asiste no no esto es una locura este es el mismo hombre que dijo que camaro le ganaba a canelo en un primer asalto este es el mismo hombre que dice que ya canelo no sirve para nada que es un alias de así es un hombre de hipérbole es un hombre que exagera las cosas hace rato hace rato que él quiere hacer la pelea de camarón contra alí contra israel a desayas pero esa es una pelea que por ahora parece imposible por la amistad que tienen camarón ya desayas ahora él está tratando de disminuir la figura de israel a desayas porque quiere atraer la atención de esa desayas no está firmado con él y él se mete con todos aquellos que no están en su empresa se llama dominance mmi y todo aquel que no es parte de la empresa él tiene que darle un ramalazo porque él dice esto porque él quiere incomodar ahí está de la desayas y él quiere de alguna forma exagerar la figura de norma gomédof él tiene con norma gomédof una relación que va mucho más allá de ser manager y representante él tiene que un número de dos una relación económica muy fuerte y de hermandad no hermandad no se estuvo a la hermandad hasta que el punto las cosas que empiezan como negocio no siempre terminan siendo hermandad pero hasta ahora ha funcionado muy bien esta unión entre aquel asís y norma gomédof puede norma gomédof vencer a israel yo no creo yo creo que es un gran atleta es un tremendo deportista yo siempre pensé que la pelea que se podía hacer en la pelea de cabiz contra camarón es así me pasó por la mente lo voy a confesar y pensé que en algún momento íbamos a ver esa pelea pero vino el retiro de cabiz y también amo mucho cuando alguien busca otra división por ejemplo porque no que acaba de decir que cuando él le gane a max holloway si es que le gana ya la próxima pelea por el título y de nahuay es una cosa que abrió la puerta ver agua y le abrió la puerta eso es importante no porque eso significa que han analizado y que esa pelea se puede hacer la vida tiene que ganar la holloway que no es fácil porque yo creo que para mí volcán los que es uno de los campeones menos valorado porque está creciendo y está mostrando una grandeza ante nuestros ojos que no necesariamente la apreciamos al nivel que deberíamos apreciarlo yo creo cual fue la otra él había dicho de la cinta a ver por qué traemos a colación de la cinta aquí porque es él en el manager de estas figuras en el maíz de varias figuras de campeones como cabiz con camarón y un tipo bien activo incluso en política un tipo cercano a donald trump lo ha mostrado públicamente pero ya dejando a su lado el tema político cada uno es libre de pensar y votar afortunadamente donde queremos y lo que queremos yo creo que pensar que cabir dos dimisiones 25 a 185 que son 30 libras de diferencia y va a ganar en la misma locura que cual lo mismo que dijo ebro como mencionaste que camaro le ganaba ya había una diferencia de 35 libras en esa división está tratando de buscar sonido lo ha conseguido pero eso no tiene ninguna posibilidad en el ufc modera de que en lugar esta pelea mira mira cómo pasan las cosas las cosas pasan a veces tirando piedra tirando piedra tirando y a veces una piedra en la diana este hombre a ver qué cosa ves lo que veas de la cinta el negocio el negocio número una pelea de este con esto cuánto puede generar una pelea de este con el otro qué es lo que puede pasar él por ejemplo en eagle el en ello no es un simple manager el en ello tiene un cargo importante el en ello es de las figuras clave clave cuando se sientan ahí en a ver las peleas es cabir él y dos o tres tipos que tienen un billete tremendo ahí hay una claque bien fundamentada él lo que está viendo es que una pelea de camaro con canelo va a generar un billete enorme que una pelea de camaro contra adesaña va a ser un extra en la ufc que una pelea de camaro contra el que sea va a generar algo importante y ahora ahora él está fijando su vista en adesaña porque hace rato que le viene tirando adesaña adesaña le ha dicho cabeza de como que dice cabeza de de frijol porque es un tipo medio campo así no es calvo completo medio no es calvo completo está pelado rap y el y el y adesaña tiene una guerrita hace rato andando y andando y andando y andando y andando yo sé cada vez que puede dar un palo de saña se lo da a esaña lo odia profundamente fíjate que extraño adesaña quiere mucho que amarlo pero odia profundamente a este personaje a su manager a mí no me gusta esta cosa de las hermandades no me gusta esto de las hermandades entre los peleadores por ejemplo gibert bonn dice que nunca nunca ni por 100 millones va a enfrentar a vicente luque porque vicente luque su hermano lo conoce de niño esto esto a quien no le gusta una pelea de saña con camarón a quien no le gusta a quien no le gusta ver esa pelea pero no se va a dar porque son supuestamente hermanos africanos todo el cuento ese cabiz caramba yo siento hablando hablando de salón de la fama y cuando cabiz entre al salón de la fama él el viernes próximo día y ahí va el jueves perdón el jueves una semana de euros en una semana y ahí vamos a estar que la gente lo sepa que ahí vamos a estar el miércoles en las vegas no hemos olvidado a caín velásquez pero no está pasando nada básicamente para que venga otra audiencia o algo sigue preso desgraciadamente ya que no olvidamos ya creo que ya no hay otro recurso o sea ya hubo dos dos audiencias para determinar el término de si le daban la 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 liberación la fianza la fianza y la la jueza fue tajante probablemente haya hay que esperar el juicio al juicio y seguirá preso él me imagino que el abogado seguirá pedigueros que tengo un ejemplo mira yo sé que esto la gente no lo sigue mucho el viernes va a haber una pelea aquí en miami en vernos entre dos personas que se quieren mucho estamos hablando del cubano ulises día el italiano francesco rizzo francesco rizzi es una persona que hace tres peleas atrás hay un estado de coma por pelear en pernoco y regresó a la conversión y operando el tipo de uno huevito tremendo pero él y ulises día se conocen de hace mucho tiempo son amigos 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 pero pelea en la misma división la división aquí el campeón era el que agua que se va a volver a un pese y le dijo la gente si le dijo a la gente de de vernos hoy me voy dejo el título vacante ahora luises día va a pelear contra su amigo 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 al seco rizzi por el título del mundo entonces tú sabes que hicieron cuando se cae se cayeron todos los aspirantes y se ganaron ellos dos lo que hicieron fue que se llamaron le dijeron wey ulises que hacemos y ulises le dijo y provee mira primero es la oportunidad de ser campeón si tú me ganas a mí yo te gano a ti uno de los dos va a ser campeón segundo nos va a pagar una buena plata porque con una pelea por todo el mundo nos va a pagar buena plata vamos a bajarnos y se va a bajar todos esos tipos se pagan duros 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 esos tipos no tienen paz con nadie pero lo que dice ulises día decía cuando termine la pelea nos vamos a tomar una cerveza si eres campeón felicidades para él si soy yo yo sé que él se va a llegar por mí pero te das cuenta como ellos se entregan a eso de una forma muy medular no somos muy tranquila ok somos amigos pero vamos a pelear siempre siempre ha sido un gran crítico de esas hermandades entre los gimnasios por ejemplo el camaro era como un hermano para y nos sigue siendo euros para durillo claro y pelearon en su momento por el título porque era lo que tocaba y fíjate y fíjate camarón tuvo como el camino más interesante camarón fue que se fue y dejó aquí por ahí es complicado pero te digo una cosa esto que está diciendo él es una barbaridad es una barbaridad yo no creo que es demasiada la diferencia de peso es como como canelo peleando contra macau yo creo que hay que tener un límite en la vida pero este hombre lo que es un signo de peso hablando de peso este hombre lo que tiene en la mente es literalmente un signo de peso es su trabajo básicamente porque es el manager de ellos no buscar la mayor cantidad de dinero para su representado no tampoco debemos criticarlo por eso no 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 es sencillamente un promoter promoting un agent haciendo la voz de de agente tirado piedra tirando a ver qué piedra en la diana capaz que cada desañada día sabes que si vamos a hacer algo especial sabrá dios sabrá dios yo me imagino que así también comenzó la pelea de me güerick y con oma creo cuando nadie pensaba a quien tiene una idea a quien de una idea y de pronto la de la olla con paquiao la tiró mucho antes cuando paquiao le ganaba a todo el mundo en marchand la river chan la tiró y pensaban que era una locura y fue la última pelea de de la olla y fue una mega pelea donde va paquiao y retira a de la olla en latino en hbo de la river legendario este sí merece ir al salón de la fama eso sí sirve legendario comentarista de boxeo de hbo de decenas de años de décadas la tiró un día en una pelea de paquiao se rieron de él y finalmente salió la pelea no hacemos igual lo que yo siento es que cuando siento yo nada es para siempre pero una vez que cabiz entra al salón de la fama creo que como es la el portazo definitivo a aquel que piense que cabiz va a volver porque hay todavía hay gente que se ilusiona fíjate la comunicación de la gente la ilusión de la gente es que cuando peleen olivera encima cachet si olivera le gana macachet para vengar a su pibre esta es una historia de hollywood una historia de hollywood no digo que sea imposible nada es imposible pero es muy complicado muy complicado y siento que una vez que veamos el discurso de cabiz la familia de cabiz llorando cabiz en el salón de la fama va a ser muy complicado guardo que cabiz alguna vez más vuelva a competir al menos de forma oficial